Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. El Hospital Comarcal de Medina del Campo sale también dentro de la Operación Púnica, que está ahora tan en boca de todos con esa macro redada en nuestro país a políticos y empresas. En cuanto al Hospital Comarcal de Medina del Campo, acapara 4,3 millones de euros de los 4,7 totales de pagos de la Gerencia de Sanidad a COFELI desde 2002. Más cosas porque ayer tuvo lugar una reunión entre los principales agentes sociales relacionados con la violencia de género. El subdelegado del Gobierno en Valladolid presidió esa mesa de reunión, se hizo balance del número de víctimas que hay en la provincia y de los principales mecanismos de atención. También ayer el subdelegado del Gobierno en Valladolid estuvo presente en Medina del Campo por la tarde, presidiendo una reunión, en este caso con el sector de la agricultura. Agricultores y ganaderos de nuestra comarca, sobre todo de Medina del Campo y también de Olmedo, procedentes incluso de hasta 45 municipios de nuestro alrededor, estuvieron trasladándole sus principales quejas, sobre todo relacionadas con el robo en el campo. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional en Universidades, ha aprobado una ayuda conjunta de 24.000 euros a los ayuntamientos de Medina del Campo, Tordesillas, Peñafiel, Olmedo, Nava del Rey e Iscar, para sus respectivas aulas mentores. Y en comarca Villaverde de Medina inaugura este sábado su pabellón multifuncional. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. Nosotros aportamos el aire fresco en el sector. Con trabajo y esfuerzo estamos llegando a donde queremos llegar. Esta empresa, empresa de mi vida. Cada día estamos procesando más de 50.000 ilusiones. Tres palabras, humildad, ilusión y compromiso. Ayer en Medina del Campo, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, estuvo presidiendo una mesa de reunión en la que los agricultores y los ganaderos de nuestra zona le pidieron más medidas de seguridad en el campo. Representantes de las juntas agropecuarias locales de 45 municipios de nuestra comarca y Olmedo también, mantuvieron una reunión intensa en la que también se resaltó el papel de los equipos ROCA, pero también la necesidad de ampliar efectivos. Ahora, el campo es muy grande, es muy difícil tenerlo todo controlado, es muy difícil todo asegurado. No hay nada que más asegure o que más controle las cosas que el propio propietario, los propios propietarios atentos a su explotación agrícola o a su vivienda o a su chalé alejado, digamos, de núcleo de población, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, yo creo que, y aquí vuelvo a hacer la llamada que hago siempre que puedo, toda la colaboración, pedimos toda la colaboración de las personas, la gente inmediatamente pone en contacto de la policía y de la Guardia Civil que han visto una furgoneta de tal tipo con tal matrícula o que han visto tal cosa. Eso es importantísimo. Ayuda muchísimo a resolver todos estos temas. Por lo tanto, creo que tenemos la mejor policía y la mejor Guardia Civil de Europa, pero son mucho mejores cuando los ciudadanos nos ayudan y nos dicen he visto esto, he visto esta cosa rara, avisan, toman matrículas, recientemente circulaban. No deben circular por la red, deben inmediatamente ponerlo en conocimiento o bien del puesto de la Guardia Civil o bien de la comisaría de policía. Sospechamos que este vehículo de tales características de esta matrícula, sin ningún problema, porque inmediatamente se investiga, se pone manos a la obra y eso nos ayuda mucho a la resolución. Se lo contábamos en titulares, el Hospital Comarcal de Medina del Campo acapara 4,3 millones de los 4,7 totales de pagos de la Gerencia de Sanidad a Cofeli desde el año 2002. Algunos de los contratos comenzaron antes incluso de la existencia de la gerencia y fueron realizados por el Insalud con la puesta en marcha del Hospital de Medina del Campo. Así, como sabemos, acapara solamente el 4,3 millones de euros de los 4,7 totales que efectuó la gerencia desde el año 2002 hasta 2014. Así lo señaló el consejero Antonio Sáez durante su comparecencia en las Cortes de Castilla y León para explicar los contratos de la Junta con la empresa investigada por la Audiencia Nacional en la operación pública. Positivo balance anual de la aplicación en la provincia del Plan contra la Violencia de Género en el medio rural. En la provincia de Valladolid hay 480 mujeres con atención policial activa con distintos niveles de riesgo, de las que 126, el 26%, viven en el medio rural. El subdelegado del Gobierno en Valladolid presidió ayer una reunión y alabó el esfuerzo de coordinación realizado por todas las instituciones y asociaciones implicadas en esta iniciativa que tiene como objetivo hacer frente a la violencia de género en el medio rural. Se ha celebrado en la subdelegación del Gobierno esa reunión anual de las instituciones implicadas en el plan con el objetivo de hacer balance de la actividad en lo que va de año. Se analizó el desarrollo del plan cuya estructura de funcionamiento en la provincia descansa sobre el despliegue de la Guardia Civil en tres compañías la de Valladolid, Medina del Campo y Medina de Ríoseco y se constató que la coordinación entre los 24 puestos de la Guardia Civil, los 13 CEAS y los 19 Centros de Salud ha funcionado de forma positiva. Los asistentes a la reunión analizaron el funcionamiento en la provincia también de dos herramientas telefónicas, el teléfono 016, Servicio de Información y Asesoramiento Jurídico en materia de violencia de género, que es gratuito, funciona a las 24 horas del día todo el año y puede ser atendido en 51 idiomas. Y el otro método es a través del Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género, Atenpro, que gestiona Cruz Roja. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional de Universidades, ha aprobado una ayuda conjunta de 24.084 euros a los ayuntamientos de Medina, del Campo, Tordesillas, Peñafiel, Olmedo, Nava del Rey e Iscar para el mantenimiento de las aulas de formación, las aulas mentores, a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación, como les decimos, a través de cada aula mentor, según de acuerdo ha publicado hoy el BOE. Según la resolución, cada una de las corporaciones locales citadas recibirá una subvención ministerial de 4.014 euros. El aula mentor es un sistema de formación abierta, libre y a través de Internet promovido por el Programa de Nuevas Tecnologías del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa del Ministerio de Educación. El ministerio ha destinado este año 120.420 euros a nivel nacional para desarrollar las aulas mentor. La Cuchara de Jaime te invita a que vengas a conocer nuestra gastronomía. En un lugar privilegiado, del Centro de Olmedo, se sitúa nuestro maravilloso restaurante, rodeado de jardines y en un edificio con cinco siglos de historia. Ven a disfrutar de la alta cocina del chef Jaime Díaz. La Cuchara de Jaime descubre el sabor de lo auténtico. En la Plaza de San Julián número 2, junto al Palacio del Caballero de Olmedo, restaurante La Cuchara de Jaime. El Ayuntamiento de Villaverde de Medina inaugurará este sábado por la mañana su pabellón multifuncional a cargo del presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, también el director de ordenación del territorio de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González, y el propio alcalde de la localidad, Pedro Pariente. Después de la inauguración, que será sobre las 12 y media de la mañana, habrá un mini partido de fútbol sala de los niños de Villaverde y el convite a un vino de la zona. Vamos adelantando también otras actividades de cara, en este caso, al sector del vino. Secaver, la Oficina de Información Turística y Viticultural, que se sitúa actualmente en La Seca, va a organizar de cara el sábado 22 de noviembre, en el Salón Cultural La Cilla de La Seca, la cuarta jornada de formación en viticultura y enología. Ya se pueden apuntar los interesados. Después del gran éxito del primero, llega ya el segundo plan joven de Castilla y Leona. Piso completo con cocina y baño incluido por 7.490 euros. Con electrodomésticos de regalo y más de 100 modelos a elegir. Además, consigue un año de hipoteca gratis y a los 10 primeros una televisión gratis. Con montaje incluido y financiación sin intereses. Ven ya a las tiendas de Universo del Mueble, en la Avenida Constitución 72, o Carretera La Seca número 13, en Medina del Campo. Repaso a la prensa, comenzamos con la voz de Medina, Nava del Rey, ha abierto el plazo de presentación de obras para el concurso de carteles de Semana Santa. En Norte de Castilla, Medina tendrá que adaptar el proyecto de la residencia de mayores al modelo de la Junta y otros medios de comunicación hablan sobre el Hospital Comarcal de Medina del Campo relacionado con la operación púnica.